¿Qué tal, Warzoneeros? ¿Cómo estáis? Vídeo más que necesario. Me lo habíais pedido mucho estos días, durante el extensible que hemos hecho, que ha durado 8 días. Habéis dicho que cuál es mi clase de la ISO, que cuál es mi clase de la Latchman, que cuál es mi clase de la Baze. Y un montón de armas que he estado utilizando que yo pienso que son las mejores para utilizar ahora mismo en Warzone 2. Quiero hacer este vídeo bastante directo, conciso y al gran. Un vídeo informativo en el que podáis entrar y ver de una manera clara y rápida las mejores armas y las mejores clases. Así que no os voy a liar más. Dale ahí a suscribirte si todavía no estás suscrito, activa la campanita y vamos a ver las mejores armas para Warzone 2 en estos momentos. Importante, sé que faltan solo 10 días para la nueva temporada y seguramente haya cambios en armas. Pero bueno, no os preocupéis porque tenéis días para jugar con ellas y aparte, como estamos viendo Activision, hace nerfeos y bufeos de armas que no son reales, ni se notan ni nada. Así que no os preocupéis que estas armas seguramente, algunas sí y otras no, serán muy usables dentro de 10 días cuando salga la nueva temporada. De todas maneras, cuando salga la nueva temporada y veamos los cambios que hay en armas, os subiré otro vídeo con las armas de ese momento y lo que mejora ya, ¿vale? Así que activa la campanita porque si no te lo vas a perder. Vale, señores, pues vamos al lío. La primera, de lejos, no hay rival posible, ¿vale? La ISO Hemlock es meta absoluta de largas distancias. Ahora mismo en Warzone, ¿vale? Decís, no, la Sakim, si la Sakim vas andando que parece que llevas 10 kilos de melones. Esta tiene velocidad, no se mueve nada, es fácil de controlar el retroceso, tiene buen daño, así que por favor, que no os líen la manta a la cabeza. La ISO Hemlock es la meta actual de largas distancias. ¿Qué le pongo? El Harbinger, ¿vale? Le pongo el Harbinger a más 68 y más 23. ¿Por qué le pongo el Harbinger y no otro? Pues porque es el que más alcance de daño y mejor control del retroceso me da, ¿vale? Hay otros que ayudan un poquito, pero no tanto, así que esto, como es para lejanas, es lo que busco. El cañón, le pongo el Fielder T50 a más 15 y más 14. ¿Por qué le pongo este? Pues lo mismo, me da alcance, velocidad de bala, que es muy importante, y control del retroceso, ¿vale? Lo digo en todos los vídeos de armas que digo. Cuando queremos un arma para lejanas, lo que más buscamos es control del retroceso y alcance de daño, ¿vale? La mira, la mira por excelencia que está ahora mismo en Call of Duty Warzone y en Call of Duty Modern Warzone. La A-O, ¿vale? Para alejar la distancia, es de lo mejor que hay, la llevo en menos 16 y esto en lejos. Lo de lejos y cerrar, yo creo que es el... no lo he comprobado del todo, pero vamos, yo lo veo así. De lejos, lo que hace es que el puntito de la mira es más pequeño, entonces como que ves lo de lejos, no se tapa tanto con el punto. Y de cerrar, el punto es más grande y te tapa más, entonces yo lo tengo en lejos. Podéis, importante, aquí, esto si venís de TikTok, no lo digo. Si jugáis en Ashika Island, podéis perfectamente ponerle la Kronen, esta no, esta, la Kronen Mini o la Slime Line, ¿vale? Va muy bien el arma también y vais a ganar un poquito de velocidad a la hora de apuntar con la mira. Eso para gustos, ¿vale? O sea, aim up si jugáis en Battle Royale Grande y si queréis jugar en Ashika y queréis probar con esta otra, pues perfecto. La Kronen Mini o la Slime Line Pro, que es más que usable y te da más velocidad. Y luego, como no, cargador de 45 balas, ¿vale? Necesitamos muchas balas porque esto va a disparar, pam, 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 muchas balas. Se me olvida, F-Tag Reaper para el control de retroceso en más 36 y más 26, ¿vale? F-Tag Reaper, control de retroceso, estabilización y esas vainas. Y son ejemplos, chicos, que no se engañen, meta absoluta de lejanas distancias. Vamos con las de cortas, que hay varias, ¿vale? Igual que aquí solo hay un arma y os digo que es la mejor. En cortas distancias tenemos varias opciones, son todas bastantes iguales. Si sois como yo, que os cansáis de jugar con un arma y queréis cambiar, adelante, porque vais a matar más o menos lo mismo. Dependiendo de si lleváis otro arma o una manera de jugar otra, a lo mejor os renta una u otra. Pero vamos, probarlas todas y ver cuál os mola más. Vale, señores, de subfusiles, la primera, la más famosa y la que ha sido meta más hablada estos últimos días, meses. La Lachman Sub o MP5, ¿vale? Esta es la clase que lleva todo el mundo. Os voy a decir dos clases de esta MP5, que son las que más me molan a mí y las que más utilizo. Una es esta, que es la más famosa, y otra es una clase que me inventó yo durante el extensible, que me fue muy bien, ¿vale? El cañón Falcon D266. Esto en menos 34 y más 0.3. ¿Por qué este cañón? Pues porque me da velocidad de movimiento, que es lo que quiero en un subfusil. El láser, el láser que tiene que tener casi todo su fusil o arma rápida que queramos en Warzone 2. El mejor de todos, el LZR. ¿Por qué es el mejor de todos? Pues porque me da velocidad al apuntar cada vida, estabilidad al apuntar y tiempo de espintar al disparar. Si os fijáis, el resto no me da las tres cosas y si me da las tres cosas, me quita un montón. Así que este es el mejor de todos, ¿vale? Lo llevo en menos 0.29 y más 37,84. Luego le ponemos la empuñadura trasera Lachman TCG en menos 0.25 y lo mismo. ¿Esto por qué lo lleva? Control de retroceso. Como le voy a poner todos los accesorios para tener mucha movilidad y mucha rapidez, eso me va a quitar control de retroceso. Entonces le tengo que poner mínimo uno, que me ayude a controlar el retroceso porque si no el arma se nos va muchísimo. Último, cargador de 40 proyectiles y esto es un truquillo punta hueca, señores, a 0.50 y a más 5.52. ¿Por qué le pongo punta hueca? Pues no lo sé, se lo vi a un guiri. Ponerle punta hueca y ya está. Esta, señores, es la clase que me inventé yo personalmente durante el extensible jugando en Asicaylan, ¿vale? Es rápida, creo que me gusta un poquito más que la anterior. Podéis probar las dos y ver cuál os mola más, ¿vale? Esta es más rápida, no tiene culata, es para muy cortitas distancias. A medias te puedo dejar un poco más vendido que la anterior, pero a mí me gusta mucho. Le pongo de la bocacha a esta delantera, esta que pone aquí, XRK Sandstrom, ¿vale? Esto que me da, control de retroceso vertical. El Slashman es un arma que tiene mucho retroceso vertical y poco horizontal. Entonces si le ponemos esto, se va a quedar casi el arma sin retroceso, ya lo veréis. Más 0.36 y más 0.33. Luego le pongo el cañón, el primero de todos. Me da velocidad de bala, alcance de daño. Control de retroceso y presión al disparar de la cadera, ¿vale? Velocidad de bala, alcance de daño, me interesa muchísimo. Y al quitarle luego la culata, toda esa movilidad que perdemos al meterle este cañón, la vamos a recuperar. Y lo tengo en menos 0.31 y más 0.30. Luego el láser, no lo voy a explicar porque es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Tal cual, en menos 0.29 y menos 27, como en la 27, el mismo láser. Y el cargador de 40 proyectiles, que me da bastantes balas y no me quita mucha movilidad, ¿vale? Probar las dos casecitas y me decís cuál os mola más. Vamos con el siguiente subfusil. ¿Label o MP7? Yo la llamo MP7, ¿vale? Porque llamar Label no me entero de cuál es. Ha estado bastante escondida, pero parece que desde la última actualización que la bufearon un poquito, la gente está usándola bastante. No es de mis favoritas, pero sí tengo algún coleguilla que le mola. Y digo, bueno, la voy a meter porque sé que hay gente que la utiliza. De Bocaccia le ponemos el Brew en Pendulum, ¿vale? En 0.28, más 0.28 y más 0.25. De cañón le ponemos el cañón tango, que me da ahí a tope de alcance de daño y velocidad de las balas. Lo mismo que en mi clase, la segunda clase que os he dicho del Latchman. Velocidad de bala y alcance de daño, muy importante. En menos 0.32 y menos 0.25, el láser, lo mismo. Lo que pasa es que aquí va ajustado distinto. En menos 0.31 y menos 19.74, pero este láser lo vais a ver yo creo que en todos los subfusiles o en casi todos los subfusiles que os voy a enseñar ahora. La culata demo RT-RXT en menos 2.19 y menos 2.40, que me va a dar velocidad de movimiento. ¿Veis? Lo mismo que me ha pasado con mi clase del Latchman. Aquí le he metido un cañón que me da velocidad de bala, alcance de daño y me quita velocidad, pero luego le meto una culata que me va a dar otra vez velocidad. Entonces, las gallinas que entran por las que salen, como dice el dicho. Y por último le ponemos la empuñadura Slager en menos 0.39 y menos 0.20. Vamos con el siguiente. Vamos con la Vaznev, que también junto con la Latchman han sido dos subfusiles que ya llevan en el meta, por así decirlo, o entre los mejores durante varias semanas o meses. Así que os digo la clasecita, compensador X10 en menos 0.44 y 0.24, más 0.24. Aquí el láser es distinto, es el PEC, que me da estabilidad a apuntar y le ponemos C-0.37 y menos 39.48. Esta culata la metieron hace poquito, cuando metieron un arma, no me acuerdo cuál fue, metieron un arma, un arma metieron, que trajo este nuevo accesorio, ¿vale? Que le podemos poner a varios subfusiles y a varias armas. Es la culata O-3at. Es una culata que si se la podéis poner a un subfusil ponérsela, porque es bastante buena. Nos da bastante velocidad de movimiento, velocidad de sprintar y hace que el arma sea mucho más rápida. Y la tengo en menos 2.97 y menos 1.32. Y luego empuñadura demo a menos 0.52 y menos 0.19. La demo creo que es para el retroceso, que es un arma rápida y hay que ponerle siempre algo mínimo para controlar el retroceso. Y cargador con 45 proyectiles. Y la última, pero no más importante, es un arma que la verdad a mí me ha gustado mucho esta temporada. Me encanta jugar con ella, dispara balas a una velocidad terrible y no sé, me gusta. Hay armas que no sé si son mejores o peores, pero me gusta jugar con ellas y como que me mola cuando matan y tal, no sé, me mola. Entonces, la P90, señores. Es un arma que lleva en Call of Duty desde los inicios, desde el Call of Duty 4, el Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3, todos los Modern Warfare han tenido una P90 y nunca ha sido meta. Podéis usarla, de verdad. Es muy rápida, tiene una movilidad muy buena y una cadencia terrible. O sea, dispara balas a una velocidad de locos. El láser, que siempre utilizamos, míralo, está en 4 sus fusiles que os estoy diciendo, en 3 está el mismo láser. En menos 0,35 y menos 32,9. La culata ampliada hueca la tengo en menos 3,10 y menos 1,63. El peine táctico TV, menos 0,27 y menos 0,14. De empuñadura le ponemos la Bru en Q90, con 900, en menos 0,71 y menos 0,32. Y el riel, esto es importante porque nos da una mira sin tener que ponerle mira. Y lo tenemos en 0,0, ¿vale? No he querido tocarlo porque en cuanto tocaba algo me destocaba. O sea, en cuanto, ¿veis cómo va esto, no? En plan, en cuanto movía un poquito paulado se me iba de otro. Y digo, me gusta así, me está yendo así bien. Porque yo creo que no lo toqué porque se me olvidó. Pero me estaba yendo así bien y dije, lo voy a dejar porque es que no necesito tocar el arma. Me va bastante bien y me mola. Así que, eso. Y nada, señores, espero que el vídeo os haya servido. Creo que voy rápido al grano y sin liar la patata. O sea, que ya tenéis la información, pero que os sirva probarla. Me decís en los comentarios si os ha molado, si no os ha molado, si queréis más vídeos o no. Y nada, tú suscríbete, venga. O sea, te he dado 40 clases aquí geniales, rápidas al grano para que las utilices. Tira la sub y dale a la campanita porque cuando salga la nueva temporada vamos a tener otro vídeo. Me tenéis todos los días por mi cuenta de Instagram que os la dejo ahí abajo en la descripción. Y en el canal de Twitch, hacemos directo también todos los días y probamos todas estas armas. Bienvenidos sois. Chao, chao.